No sé vivir si no es contigo No sé vivir sin tu amor No sé vivir si no es contigo No sé vivir sin tu amor Imaray, 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 mi vida, ¿qué tú haces? ¿Qué haces tú? Practicando para el casting ahora, para la selección de música ¿Un casting? ¿Pero un casting para qué? ¿Para espantar puerco? ¿Qué es eso? Mira, qué gracia es eso, eso no es gracioso, deja que me haga cantante famosa Que me pillas que te cante una canción y que te diga que no, que me tienes que pagar Que tú te vas a hacer cantante famosa, mira, si tú te haces cantante famosa Yo te pago a ti lo que tú quieras, lo que sea lo pago, para que tú lo sepas ¿Tú me pagarías lo que sea? Lo que sea, Imaray Lo que sea, lo que sea Imaray, ponte a pensar que tú eres mala cantando contigo, ¿quién va a cantar? Tú tienes menos voz que una película de Charles Chaplin ¿Qué cantante es ese, baby? Qué linda es, pero qué bruta Linda no, lo famosa que me voy a hacer yo con esa canción Escucha, baby ¡Lo sé! Imaray, 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 Imaray Por favor, abandona esa idea, que me vas a hacer pasar vergüenza delante de mis amigos, Imaray Tú no cantas, tú chillas, Imaray Ya, lo estás dudando No, no, es un problema de que lo duyo, no Es un problema de que si tú te lo crees o no te lo crees, tú no cantas, coño Luna, te lo voy a demostrar Ay, vénse un momentito Dígame, señor Ay, gracias Sí, sí, se lo vimos Espérese Gracias Deme la copia Gracias Muy amable Imaray, Imaray, ¿qué cosa es eso? No me digas que ese hombre de inmigración es el que vinieron a deportarte Ay, mi vida, por favor Entonces Me dieron el puesto de cantante líder de la orquesta, mi amor Cantante líder de la orquesta No sé Baby, si no es contigo Dame la tarjeta Tú me dijiste a mí que si me ibas a hacer cantante, que tú me ibas a pagar lo que sea No sé Toma la tarjeta Y déjame, por favor, ver la carta Bye Suerte, 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 mi vida, que te vaya bien Caballero, qué cosa más grande Qué suerte tiene esta mujer Tú sabes lo que es Darle, darle, ¿cómo se llama? El empleo ese de líder de la orquesta De una orquesta De veces de mujeres Déjame ver qué orquesta es A ver si Felicidades, señorita Imaray Usted ha sido evaluada Y todo ha sido satisfactorio Qué suerte tiene, Dios mío Usted está lista para pasar al salón y operarse los senos Operarse los senos Y cántelo Pa' que se pegue 305-264-9636 Arrecatan Pero será de cara Imaray Imaray ¡Gracias! 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 ¡Gracias!